Ante la salida del exgobernador del Estado, Narciso Agúndez Montaño, y el que fuera su secretario de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez del Cerezo de la Paz, la primera reacción de la salida de ambos funcionarios fue la del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de un comunicado. Calificó de irrisoria, ridícula y sin fundamento jurídico la caución fijada de 31.700 pesos hacia los exfuncionarios públicos. La cantidad no se acerca ni por mucho al supuesto quebranto financiero que cometieron ambos funcionarios por la venta de siete inmuebles ubicados en el Pedregal de Cabo San Lucas, con un valor mayor a los 70 millones de pesos. Por tal razón, la Procuraduría General de Justicia del Estado interpondrá una denuncia penal ante el juez Sergio Aguilar Navarro, juez segundo de primera instancia del ramo penal en la ciudad de La Paz. Completo rechazo del monto fijado por el juez segundo de lo penal, en este caso los procesados, Narciso Aguilar Montaño y Alfredo Porras Domínguez, pueden obtener beneficios de su libertad bajo caución, dado que el juez, contrariando las constancias procesales y las pruebas que existen en el propio expediente, no estimó el monto millonario del daño causado al erario estatal, del quebranto patrimonial sufrido. Por lo tanto, combatiremos de inmediato la resolución y en su oportunidad también abriremos una revisión previa por aquellas responsabilidades que se pueden originar en la Comisión de Posibles Delitos por parte de la Autoridad Judicial. Expresó que la afectación se refleja al mismo horario público. Dejó en claro que la Procuraduría se ha comprometido en dar de baja a elementos que desacrediten el actuar de la Procuración de Justicia. Sin embargo, el Procurador dejó entrever que el Tribunal Superior de Justicia del Estado no se ha comprometido en una depuración de elementos dañinos en clara referencia al juez segundo, haciendo clara alusión a un acto de corrupción por parte de un funcionario del Tribunal. En la Procuraduría General de Justicia de nuestro Estado hemos hecho procedimientos claros para sanear la propia institución. Se han depurado elementos que han trabajado en forma ilegal, en forma incorrecta, en forma dañina hacia la propia Procuraduría. Lamentablemente el Poder Judicial también tiene elementos que le hacen daño al Poder Judicial y no se ha visto de una forma similar que hayan sido depurados. La institución abrirá una averiguación previa contra quien resulte responsable, ya que con esta decisión manifestó a Río Laleal, se violan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.